Noticias del futuro. El primer noticiero que te cuenta lo que está pasando en el año 2030. Como si tuviésemos poco con una invasión ultra-zombie, descubrimos que Yeti es sonámbulo. Eso no me lo esperaba. Lo empezamos a sospechar cuando vimos que no estaba en su cama de madrugada. Y lo terminamos de confirmar cuando encontramos la heladera abierta y completamente vacía. En un basurero encontramos algo increíble. Una pistola con gancho. Con este increíble dispositivo podremos subir a donde queramos. En exteriores se encuentra Braindatch y vamos a probarlo en vivo. ¡Ay, qué emoción! Me encanta la acción y la adrenalina extrema. Adelante ustedes con la demostración. ¿En serio? Dos horas después. Convencidos de que la mala suerte nos estaba persiguiendo, cada uno de nosotros decidió llevar consigo un amuleto de la suerte. Rocky lleva siempre su pequeña pata de conejo. Blueblog, una herradura en su llavero. Braindatch, un diente de su abuelito como colgante. Y Raybolt. Bueno, ustedes ya saben cómo es él. Raybolt eligió llevar una bolsa con su colección de piedras favoritas. Informe especial. Hoy, Horror Circus. Hola, Zombief. Buenas tardes. Raybolt está aquí en el Circo del Horror para contarles todos los secretos de este tenebroso lugar. El dueño de este lugar es Zombiet, un payaso que a Raybolt no le causa ninguna gracia. Además, en este circo hay todo tipo de criaturas. Sin dudas, la bestia más grande del lugar es el elefante Zombi. Me dijeron que este elefante es amante del rock pesado. ¡Oh, creo que a Raybolt le estaban haciendo una broma! También hay Ultra Zombi Bala, Malabaristas Mimos, Ultra Zombis que andan en zancos. Pero lo más importante de todo, en este lugar venden refrescos sabor cerebro. Y por último, vamos a mostrarles cómo es el interior de la jaula de la atracción principal, el león Zombi. Tienes que tener mucho cuidado, Raybolt. ¿No es un poco peligroso? ¿Raybolt? ¿Raybolt? ¿Me escuchas, Raybolt? ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí estoy, Zombi! ¡Ay! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Aquí dentro! Pero la información no se detiene. Así que en el próximo informe, el caso del Ultra Zombi, pie grande, que no consigue zapato de su talla. Eso es todo, amigos. No se olviden de darle like a este video y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Noticias del Futuro.